Ya tienen la orden, ya están esperando en el laboratorio para que lleven la prueba. ¿Cuánto irá demora para saber? No sé, ahora vamos a ver, yo me voy a pasar por el laboratorio también para que hagan lo más rápido. La provincia se hace cargo de la cobertura, de toda la cobertura. Eso quédense tranquilos, nos vamos a hacer cargo de toda la cobertura. Y después voy a hablar con cada familia. Para resolver el problema nos vamos a hacer cargo de todo para que tengan continuidad de trabajo, hijos, o vayan al gobierno provincial a cobrar lo mismo que cobraban los padres. Así que quiero darles esa tranquilidad en el marco de todo esto. Bueno, bueno.